El baño por haberse dormido el carabalho Está cómodo Pero como entraría y saldría un coche Está cómodo Lo que estás haciendo, eh Lo que tienes aquí a la venta Y seguramente le estás ganando dinero a 117 euros Que es lo único que le has cobrado a nosotros No me gustó ni un pelo el detalle Mira, por una foto, un euro Dos fotos, dos euros Tres fotos, tres euros Y por 50 céntimos Te pongo un sustitulo con tu parmaray MAMAMIA Foqueta de los tacones ¡Mamia! ¡Esto! ¡Y la de los tacones! ¡Pero hermano! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Llama Javi! ¡Llama Javi! ¡Papa llama! ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Así! 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 ¡Ahora vimos la corte selena! Insigue la corte selena Pontece Gracias.